Son comentario obligado durante y post vacaciones. Esos locos amores de verano que quedan en nuestro recuerdo pese a que solo duran un par de meses, semanas, días u horas. Algo pasa cuando el sol se pone. Ellos se vuelven más galanes y nosotras nos dejamos querer. ¿O me va a decir que usted no tuvo o tiene un pinche medio ruquillo para cambiar las altas temperaturas? ¿Amores de verano? Pues muchos. Son fantasías ricas que hay que vivir, que hay que pasarlo bien. Verano es para enamorarse, pero es para enamorarse brevemente, ¿no es cierto? Es como un amor precoz. Y aunque sea un verano en el que no recuerdes algún desliz o algún romancito, no ha sido un buen verano. Hay que tener un amor de verano. Muchos, muchos amores de verano. Las experiencias, no, prefiero no contarlas porque han sido más que nada desastrosas. Pero conseguir ese loco amor de verano puede ser todo un arte. Y muchos de nuestros famosos pueden dar clases de cómo conquistar en periodo estival. En la época de verano los escenarios son diferentes y las actitudes y rutinas varían a las del resto del año. Y cualquier cosa puede pasar. ¿O no, Adriano Castillo? Recuerdo uno, el más importante del verano. Yo debo haber tenido unos 30 años, sí, 30 años. Y llegó por aquí una delegación de modelos argentinas. Vienen a grabar un comercial. Y por esa casualidad yo estaba en la productora, no sé, haciendo qué, no tengo idea, no me acuerdo. Y me acuerdo que me enganché con una chica argentina y fue una cuestión muy importante, mamita. No, sí, definitivamente el compadre Moncho se las trae. ¿Qué me dice? Creo que fue una de las primeras experiencias súper, súper agradables que he tenido en este mundo. Con esa chica argentina. Era tanto que recuerdo, en ese tiempo no ganaba tanta plata como ahora. Entonces, recuerdo haber juntado, haber pedido préstamo y iba a visitarla a Buenos Aires. ¿Qué tal? ¡Oh, qué maravilla, compadre! Pero también están esos amores inocentes, como los primeros pinchazos de la adolescencia. Inocentes y puros, Marcelo Comparini tiene varios recuerdos en Concon, aunque no siempre con tanto éxito. Yo tuve una historia, un historial terrible de amores de verano platónico. Cada verano me enamoraba de una señorita que miraba, miraba todo el verano, miraba, miraba y nunca me traía. Y así fue, puro mirar de lejos. A lo más, una vez me acuerdo, me pasó. Al último día me la presentaron a esta señorita y estuvimos conversando mucho rato y como que hubo onda. Pero ya estaba por un tiempo. Pero fíjese que no solo Marcelo es de los que ha tenido poca suerte en los amores de verano. La actriz Loren Prieto parece que tampoco le fue tan bien. Era platónico, lamentablemente. Así que nunca fue. Era chiquitita, tenía como 14 años en la playa. Y yo estaba enamorada de alguien mucho mayor. Desde el que tenía, no sé, 19 años. Entonces era puro platónico. Pero yo le hacía empeño. También están los apasionados. Esos que se viven a full, como si el mundo se fuera a terminar. Tal como le ocurrió al panelista de alfombra roja, Manu González. Recuerdo además, sí es cierto, y a día de hoy todavía seguimos siendo amigos. Grecia, año 89. Yo muy pipiolo, muy pipiolo. O sea, descubriendo un poco el mundo. Y esas cosas, lo que te decía. O sea, perdido por la ciudad. Y de repente, pues bueno, entables ese contacto visual. Que después, casualidad, vive cerca donde tú vives. Que casi te acompañas a tu casa. Que quieres agasajar de alguna manera. Y es, pues bueno, con una bebida. O se quiere una copa y tal. Y bueno, ¿qué te digo? A día de hoy, muchos años después, hace cuatro días, estamos todavía hablando por Skype. Y deseándonos, pues un buen año, ¿no? Entonces son esas cosas que uno guarda. Que no podían ser por la distancia, por la edad, por muchas cosas. Pero que uno guarda en el corazón. Definitivamente fue un encuentro de almas gemelas. Romántico, ¿no le parece? Por lo visto, bastan un par de días para sentir que esa persona que conocimos recién es capaz de despertar el sentimiento más intenso que hayamos experimentado. Pero, ¿cuál es la importancia de los amores de verano? No le doy ninguna importancia. Yo le doy la importancia al amor que se produce. Que sea de verano, en invierno, en otoño, donde sea, pero que se produzca bien. Como un condimento extra a todas las cosas que pasan en el verano, pero el amor es entretenido siempre. Todas esas cosas hay que vivirlo. Y si siguen para adelante, ¿bien? Sí, hay muchas veces que te vas de vacaciones. Que a lo mejor, pues bueno, en una fiesta, en una discoteca, en una playa, pues descubres que hay gente que te seduce, por alguna razón. Generalmente son intensos, son amores cortos. Que uno sabe que duran poco, pero son muy intensos. Puede que no todos recuerden una experiencia en particular. Pero, sin embargo, para algunos, los lugares propicios para estos reencuentros amorosos son muy importantes. Aculeo es un muy buen lugar para tener amores de verano. Es un lugar fantástico. Además que está cerca, ¿no es cierto?, la laguna. En Cuacho, que es un muy buen lugar. Ahora en la playa también, pues típico en la playa. Cuando uno sale, tiene que ver con que está todo pasando. Uno va de vacaciones, va a pasarlo bien, a vivir nueva experiencia. Claro, va más por el sector costero, algarrobo, fíjate. El Quisco, qué grandes amores tuvo el Quisco. Bueno, Sergio, gracias por esos datos. Y es que estar en contacto con la naturaleza y disponer de tiempos para conversar y hacer todo lo que queramos, provoca alegría y placer para compartirlo con esa persona especial. ¿O no, Mariuxi? No, fue caluroso, fue también juvenil, hace mucho, mucho rato. No es que esté vieja, pero era más chica, una más inmadura. Simplemente quiere vivir la vida. La playa, el calor, las aventuras y nuevos lugares son condimentos y circunstancias por donde las parejas transitan. Sin embargo, lo que las hace duraderas son el verdadero sentimiento y compromiso que tienen quienes logran llegar a amarse para siempre. ¿Y usted ya tiene su loco amor de verano? Si la respuesta es no, póngase en campaña. Loco amor de verano, muy común en la juventud. ¿Has tenido locos amores de verano? ¿Cuántos? ¿En cuántas manos te caben amores de verano? Unos años de vida, no sé, unos cien. Varios, varios. El tema es que prosperan poco, encuentro yo. Porque te conoce en la mejor faceta, te conoce de fiesta, en la playa, divertida. Claro, disfrutando, siempre de buen genio, porque estás de vacaciones. Pero cuando esa pareja regresa y se encuentra con la vida y el mundo real el resto del año, hay que ver si se dan las cosas. Hay muchos conceptos. A mí me funcionó uno nada más. Uno que prosperó. Y te casaste. No, 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 porque este no fue un amor de verano. Digo, un amor de verano me prosperó y duramos como un año y algo. Y sería, y sería, hasta acá. No, pero hay mucha gente que tiene a lo mejor noviazgo, relaciones sentimentales durante el año y en diciembre dice, voy a tomarme un tiempo. Ay, qué rico. ¿Han escuchado eso ustedes, mis queridos camarógrafos? Sí, voy a tomarme un tiempo, estoy confundido, necesito un espacio para mí. Y en el verano se lanzan. Típico de los... Soltero o casado, porque en el verano también se lanzan y se van, pero con la otra. ¡Oh! ¡Oh!